El safari más extremo que he visitado está en Montemorelo, Nuevo León. Convivimos con animalitos muy interesantes, patitos, avestruces, el paso del avestruz, varios felinos como un tigre albino, un león gigante, un leopardo que tenía unos dientotes, una familia de más de 15 cocodrilos. Y explorando el parque también encontramos un área para que te eches un chapuzón. Momento de entrar al safari en nuestro carrito y nos dimos cuenta que los animales estaban bien cerquita de nosotros. Te recomiendo que la comida la agarres muy fuerte y con mucho cuidado porque hay animales que se la roban. Pero obviamente aquí nada se desperdicia. Dentro del recorrido nos encontramos con un animal bien extraño que parece un avestruz gigante, pero dicen que se llama emu. Hay animales muy amigables que les gusta convivir con la gente, así como esta cebra que me permitió tomarme una selfie. Ojo, debes de tener cuidado al darle de comer a los animales porque se te puede caer toda la comida dentro de tu carro. ¿Y tú? ¿Ya visitaste Pueblo Salvaje en Montemorelo, Nuevo León?